Porque la mayoría de los comerciantes tienen muchas dudas sobre estas nuevas medidas que entran en vigor a partir de las 12 de la noche. Por eso nosotros queremos darle respuesta a estas dudas y lo vamos a hacer con un experto al que vamos a saludar, Mario Sánchez, experto en energía, economista. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mario, antes de escuchar a los comerciantes preguntándote, quería preguntarte yo qué te parecen estas medidas que entran a partir de las 12 de la noche. ¿Se va a producir un ahorro realmente si se aplican y si todos los comerciantes en este caso las cumplen? ¿Un ahorro de verdad? Bueno, yo creo que un ahorro de verdad se va a producir porque si cortas la luz a las 10 de la noche, la electricidad que se va a consumir a partir de las 10 de la noche no se va a consumir. Si aumentas la temperatura de los termostatos unos cuantos grados, pues la máquina refrigeradora va a funcionar menos horas. Por lo tanto, ahorro indiscutidamente va a ser. Yo creo que más que un ahorro, yo creo que lo que se persigue con esta medida, más que conseguir el ahorro económico y el ahorro de combustibles fósiles, es una medida pedagógica para lo que está por venir. Yo creo que es una primera dosis de lo que quizás si las cosas se siguen poniendo o siguen tan mal como están en la guerra de Ucrania, el problema se puede mantener, puede ser más problemático. Has dicho que es algo pedagógico para lo que está por venir, pero claro, para saber qué tenemos que hacer, pues hay veces que nos cuesta un poquito. Y tenemos dudas de comerciantes, ¿te parece que lancemos la primera? Por supuesto. Escuchamos a uno de los comerciantes. Todos los comercios tenemos que instalar una puerta automática y de ser así, ¿hasta cuándo tengo plazo? Pues no, no tienes que poner una puerta automática. Lo único que necesitas es poner ese brazo con un muelle que cierra las puertas y que tenemos, estamos muy habituados a ver en todos los comercios, en las tiendas, en los bares. Lo que tiene que hacer es funcionar. Y tenemos hasta el 30 de septiembre para que eso esté disponible. Yo imagino que los que no lo tienen todavía, pues van a tener que, en unos meses muy complicados, que buscar quien se lo haga. O si son muy manitas, hacerlo ellos mismos. Bueno, veíamos el caso de Lola en ese centro de estética, que ella ya ha tomado medidas y ya ha corregido su puerta. Hay otra duda de un comerciante que te quiere preguntar en este caso en torno a los clientes. ¿Hay que instalar algún cartel en el comercio para avisar a los clientes de las nuevas medidas? Sí, así es. Ya era obligatorio antes, pero ahora ya vamos a hacerlo todos porque nos ha llegado esta noticia tan destacada. Hasta el 2 de septiembre tienes para poner un cartel donde indicas la temperatura que tiene que tener el edificio, según tu termostato, también la humedad y alguna información de las medidas que has adoptado para cumplir con el Real Decreto. Y muchos se preguntan, ¿y si no cumplo qué? Vamos a escuchar esa duda. ¿A qué multas me enfrento si incumplo estas medidas? Vale, nos remiten a una ley del 92 de industria y este tipo de incumplimientos van a tener la consideración de faltas leves, con un máximo de 60.000, que no quiere decir 60.000, sino un máximo de 60.000. Y en esa ley del 92 se establece cuál es el baremo para determinar qué sanción te acaban imponiendo. Uno de ellos es la facturación que tienes y el beneficio que le has sacado, la reincidencia. Vamos a pensar que son sanciones acordes al perjuicio que causas por no cumplir con esta norma y, por lo tanto, estará muy, muy, muy por debajo de esos 60.000 euros. Bueno, pues Mario Sánchez, gracias por aclarar esas dudas. Vamos a ver qué pasa a partir de las 12 de la noche, porque entran en vigor esas medidas y nos encontraremos con esas calles con los escaparates apagados y a ver qué sucede mañana. Porque, claro, la pregunta es, ¿todos los comerciantes apagarán sus escaparates? ¿Todos los comerciantes bajarán, como mucho, a 27 grados el interior de sus comercios? Pues eso, mañana lo vamos a contar en Madrid, Héctor. Gracias, Mario. Un placer. Un placer.